Joder tío, no estoy grabando. Pues eso, que no vamos a Covalera. Que no, que nos vamos al Mudacet. Conterebro. Que en realidad no nos vamos, que estamos grabando para probar la cámara otra vez. Porque volvemos, porque hemos vuelto. Y esta es la parte que no se ve de las tomas guapas. Eh, hijos de puta. A ver, díselo a la cámara. Porque esto que piñote, eh. Pruebo y el piñón. Les presento esta rutilla de senderismo. Hoy no se escala. Hoy no se escala, hombre. ¿Qué es lo de escalar? Por cierto, que esta como muy de moda. Que me han dicho que esta bien, es bonito y tal. Que suben piedras. Que sentido tiene, no? Al fin y al cabo. Ya macho. Con las manos blancas, eh. Subimos piedras con farlopa en las manos. Pues bueno, ahora fuera bromas. Os presentamos al Colea del Pinar. Sector Barbizon. ¿Cómo se llama Sector? Barbizon. Barbizon. El inferior. Barbizon inferior. El sitio que es muy bonito. Por área y víboras. Colina Huerta. No me lo estoy inventando. Y ahí empiezan los bloquecillos. Y ahí tenemos uno. Está guapo, bonito, eh. Otro por la proa. Y sigamos. Usuarios, venidos conmigo. Usuarios. Mirad. Usuarios. Aquí lo que tenemos. Buah. Mantelito, durísimo, en humano. Muy bonito. Regalao. Me lo quitan de las manos. Me lo quitan de las manos. El bloquecillo duro de regletita y de de de. Bim. La tomo por culo. El pie. En esto estamos calentando. Aquí no el pie. Agujerito. Un saludo. ¡Gracias! 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 Es más flash tú El fucking Robert Es que no quería es cierto que es muy buena, Javier, no te esperes, te dejan hablar ahora le viene la vuelta y 5 km a la redonda, vuelta para acá que nada, que nada, que nada me cago tío, pero mucho eh, además, porque esta es buena y esta también, digo puedo subir la pierna me dice la cabeza, no subas la pierna le digo una cosa, bicho me cago 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 bueno chavales, no sabéis lo que me acabo de encontrar por aquí, fauna en toda regla estaba haciendo senderismo y de repente, mirad, mirad me cago gente autóctona tener cuidado con ellos, que os pican me cago 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ojito! ¡Wincho! ¡Ja, ja, ja! Ya ha amanecido que ayer nos acostamos un poco tarde que descubrimos efectos en la GoPro y estuvimos sacándonos fotitos y nada, toca despertar a los chavales, hay que ser sutiles, tampoco hay que joder. Chavales, buenos días. ¡Olé! 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 ¡El Spartan! ¡No! 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 The devil's gonna come when the sun go down The devil's gonna come when the sun go down gonna lay by the river Gonna rest my eyes Cause I know this time tomorrow There ain't gonna be blue skies I walk a lonely mile So many years I run I'm sinking slowly so low Lord, won't you take me home The devil's gonna come when the sun goes down The devil's gonna come when the sun goes down Now I'm buried in a shallow grave By the riverside Mocked off with a granite stone And the day I died Let down for no good reason Chose to walk the way I did And now whatever I see Coming up ahead Now The devil's gonna come when the sun goes down The devil's gonna come when the sun goes down The devil's gonna come when the sun goes down The devil's gonna come when the sun goes down The devil's gonna come when the sun goes down The devil's gonna come when the sun goes down Saca rabia tío, esto no puede ser Me descorri al coi Ay, vale, vale Pero bien No pasa nada Pussy, perdón No, hombre actual Hombre actual del 2023 Paga el bocata Venga, te pago el bocata, bicho No, hombre, si te vas a dar por ahora No le voy a dar, me he colgado del suelo Venga, celebra Es que encima con esto Celebra, joder, celebra Con esto Vamos No, hombre, si te vas a dar, me he colgado del suelo No, hombre, si te vas a dar, me he colgado del suelo No, hombre, si te vas a dar, me he colgado del suelo ¿Qué opinas? Yo también voy a comer McDonald's Pues... Justo lo iba a decir Venga chavales que nos vamos que tenemos prisa Ya está, lo hemos escalado todo O lo hemos intentado todo Ya está